a mi papá Ok, tu estabas en el cuerpo del papá, ¿has sido correcto? Si, 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 estaba en el cuerpo del papá En el cuerpo del papá Ajá Él era mentiroso, malo Era mentiroso y era malo Era malo, malo Era mentiroso Mentiroso y malo Malo, malo Tú fuiste la causa de la muerte del papá No No, no, mataron Mataron, mataron brujo Mataron brujo Ah, con brujería Sí Brujería Ok Una bruja Mala, una bruja mala Una bruja mala Lo mató, malo Porque no la quería No lo quería, lo mató Lo mató Bien, demonio ¿También aparte de ti también hay brujería en ella? No, no, no No hay brujería No sé, no sé No sé No sé si estoy solo, no sé Ok, está bien Ok, tú sabes que este amor es de Jesucristo Tú sabes, ¿no? No sé, no Sí Y eso hace la gran diferencia Sí Tú sabes eso Ya, eso Sí Este amor le pertenece totalmente a Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo Sí, sí Pero yo no la quiero dejar Yo no la quiero dejar Yo sé que... Ella es abuela Ella ama a Cristo Ella ama a Cristo Ella ama a Cristo Lo adora Lo adora Fiel Fiel a Cristo Lo ama con el corazón Así es Así es Ok Tú sabes, es la verdad Que esta mora amada de Cristo No le pertenece a Jesucristo 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 Bien Ahora bien Yo sé que tú te quieres decir de esta mujer Tú estás amañado Estás acostumbrada en ese cuerpo En esa familia Pero tú sabes Tú sabes que esto depende de ti Que si quieres o no quieres Depende de lo que diga la palabra de Dios ¿Correcto? ¿No? Sí Tú sabes muy bien la palabra de Dios De Dios Sí Pero no me importa ¿No te importa qué? ¿No te importa a ti? La palabra de Dios ¿Ah, no te importa la palabra de Dios? No ¿Quién eres tú? Malzaba 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 Lava Malzaba No sabe ¿Eres un demonio correcto? Sí Soy demonio Malzaba Correcto Soy demonio malzaba Correcto ¿Tú tienes un demonio jefe arriba de ti ahí? ¿Un jefe ahí? No ¿Estás tú solo ahí? ¿Tú solo el jefe? ¿Tú solo el jefe? ¿Tú solo el todo? Sí Sí Solo ¿Lo puedes intentar ante todo el juego que hice la verdad? No sé No sé ¿Cómo que no sabes? No sé porque soy mentiroso Ok Te pruebo en el nombre de Jesús que hagan mentira ¿Está claro? Somos siete Somos siete Somos siete Siete ¿De lo cual tú eres el jefe? Maldición 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 Generacional Ancestral Aleluya ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Sí! Maldición Generacional Ancestral Ok ¿Tú estás ahí por maldiciones generacionales? ¿Correcto? ¿Correcto? Sí ¿Querés decir que si estas maldiciones no estuvieran en esta mujer ¿Tú hubieras estado en ella? No ¿Tuvieras en otra parte, otro cuerpo, otro país, lo decía pero no estuvieras en ella? ¿Correcto? Sí Sí ¿Tú sabes la palabra de Dios? ¿Que esa maldición llega hasta la tercera y cuarta generación? Sí Sí ¿Esta mujer, esta mujer, esta maldición que cometió ese pecado que cometió en los antepasados, la alcanzó a esta mujer? La alcanzó a esta mujer Sí Maldición de muerte Maldición de muerte Maldición de muerte Maldición de muerte ¿Porque lo dice la palabra de Dios? Sí ¿Correcto? ¿Tú, tú, 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 se viene la palabra de Dios? Sí ¿Cómo es la palabra de Dios? No sé No sé ¿ Escúchenme bien, sí? Tú sabes que Jesucristo en la cruz del Calvario Llevó también las maldiciones de esta mujer Y de la humanidad, tú sabes eso Sí Todo el peso de las maldiciones Que le va a caer a esta mujer y que le cae a la humanidad Jesucristo la llevó en la cruz del Calvario Esta mujer queda libre de esa maldición, tú sabes eso Sí, sí Oh, sí, sí Para eso Jesús sufrió en la cruz del Calvario Sí ¿Está claro? Sí ¿Quiere decir que tu trabajo en esta mujer se acabó? La familia se acabó No sé ¿Está claro? Claro que sí está claro y sabes Por lo tanto, en el nombre de Jesús Te expulso en el nombre de Jesús para siempre a esta mujer Fuera de ahí Fuera, con tus siete demonios enseguida En el nombre de Jesús Todos se van de ahí Fuera de ahí Fuera muerte, fuera maldición a esta mujer El nombre de Jesús, para siempre Fuera de ahí Fuera 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 de ahí No, no ¿Cuál es tu fundamento? Fuera de ahí ¿Cuál es tu apoyo? ¿Tapoyas? 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 ¿Destruir? ¿En dónde? ¿Casa, familia? ¿Casa, familia? ¿Hogar? ¿Vida? Sí, claro Ese es el trabajo tuyo robar, matar y destruir esa es tu naturaleza pero estás ahí porque los antepasados pecaron hicieron maldiciones irrazionales hicieron pecado que te ayudaron al Señor así es así es y como Jesús se quitó porque Jesús lo pagó totalmente se anuló en esta mujer esa maldición ¿lo entiendo o no lo entiendes? sí ¿qué significa entonces para ti eso? yo me tengo que ir así es yo soy quien es inteligente ok, Jesús lo pagó enseguida con tu otro demonio enseguida el nombre de Jesús Jesús ¿está claro? sí jamás tú 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 ya todos fuera de ahí el nombre de Jesús para siempre fuera rápido de ella y familia enseguida el nombre de familia enseguida eso se acabó ya fuera de ahí el nombre de Jesús fuera fuera no 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 quiero no quiero no quiero no quiero no 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 ¿qué tú no entiendes? no no entiendo que me tengo que ir no tanto no entiendo que me tengo que ir no no lo entiendo no lo entiendo Pero decime por qué, decime por qué. Te lo expliqué, te lo expliqué el por qué. Estás ahí por maldiciones internacionales, ¿correcto? No sé, no sé, me loqué. Pecaron, lo ofendieron al Señor, el Santo de Israel, el Dios Todopoderoso. Sí, sí. Lo ofendieron, él es santo. Sí, santo, 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 sí, santo. Y lo ofendieron, lo ofendieron con pecaron. ¿Por qué estás en esta mujer? Sí. Incluso el papá y todo, se acabó todo ya. Ahora bien, esta mujer, al ser de Jesucristo, esa maldición queda altamente anulada enseguida. Estamos ya no culpable de eso, tú sabes eso. Sí, lo sé, sí. Sí, lo sé, sí. ¿Quiere decir que el trabajo tío se acabó con esta mujer? Sí, sí, pero el padre la quería mucho a ella. El padre la quería mucho a ella. Allá la quería la padre. Y yo la quería la padre. Y el padre quería a ella. A ella amaba, preferida, hija preferida, más chica, pequeña, querida. Amaba, amaba a ella. Así es. Amaba, así es. Amaba. Y esa fue la causa, porque tú vas de esta mujer, del hombre ese a esta mujer, cuando murió. Sí, 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 porque él la amaba. Ella es la amaba, sí, sí, él amaba, por la que había mucho. Sí. Correcto. Pero como todo se acabó ya, el hombre se murió, la mansión se rompió, se anuló todo, Jesús lo acabó, toda la tuerca, varios. Tu trabajo en este amor se acabó, también se acabó. Amaba, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No me quiero, no me quiero. Todos. Yo sé cuando te quieres ir. Ella es buena. Yo sé cuando te quieres ir, pero no se puede, no te tienes que irte de esta mujer. Ella es buena, ella ama a Cristo. Ella es buena. Así es. Ella es buena. Esta mujer ya no, esta mujer ya no, ya no ocupa más sufrimiento. Sufrimiento. Para siempre, en nombre de Jesucristo. Sufrimiento. Para siempre. Con todo tu nombre fuera ahí, para siempre, el hombre libre ahora, el nombre libre. Fuera ahí. Fuera ahí totalmente. Incluo miedo, muerte, todos ahí, el nombre de Jesucristo. El nombre libre. El nombre de Jesús libre. Fuera ahí totalmente. Eres libre, mujer, el nombre de Jesús, mujer, eres libre. Mi suerte es tu libertad. Amén. 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 Diga, gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Por liberarme. Gracias. Por liberarme. Gracias a Jesús por liberarme. Tú eres libre, mujer. Tú eres mi padre, Señor. Tú eres mi padre santo. Tú eres mi padre, hermano. Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, papito. Gracias. Dios. Gracias a Dios. por su ayuda, gracias, el Señor lo bendiga mucho, el Señor lo utilice mucho, lo siga utilizando, gracias, muchas gracias, bendición. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, siempre estamos para servir a todos ustedes. Amén, amén, muchas gracias por responderme y por poder hablar con ustedes y contarles este problema que hacía años, diez años, que me atormentaba, que creyéndome que, haciendo que me sentiera así tan mal, haciéndome creer que me iba a morir sintiéndome tan mal, muchas gracias por ayudarme y gracias a mi Señor Jesucristo, bendito. Gracias, Señor. Amén. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Mucho mejor, ¿no? Sí, sí, más liviana. El dolor que tenía se me estaba yendo, ya me queda poquito. En realidad, todo acá, el cuello, toda la espalda. Sentía algo, una sensación fea todo el tiempo, como que me iba a morir, como que me iba a morir todo el tiempo en mi mente, pensando, que me iba a morir, que me iba a morir. Horrible, horrible, porque gracias al Señor Dios me ha dado unos hijos hermosos, un esposo, y, pero como que cuando me venía eso, como que yo no podía dejar de pensar todo el tiempo que yo me iba a morir, que, que, y pensaba en mis hijos, pensaba en mi esposo, en todas las cosas, pensar que gracias al Señor puedo estar bien, todo bien, mi familia sana, pero yo sentía eso, y era algo que no, que no me dejaba vivir en paz, algo que no podía, me robaba la paz totalmente. Pero bueno, yo sé que el Señor me ha hecho libre, y voy a estar, voy a seguir así, libre, bendito sea Dios. Amén, hermana, todo se acabó. Ahorita vamos a diciembre 26, 2014, la señora se encuentra, mi hermana se encuentra en Argentina, ¿no? Sí, en Argentina. Feliz Navidad, hermana, feliz Navidad, hermana, el mejor regalo que Jesús le pudo a la otra, hermana, que la liberó ahora, que va a recibir 2015, hermana, vean, total bendición. Amén, amén, bendiciones, pastor, y bueno, y bueno, lo estaremos después comunicando por cualquier cosa, bendiciones. Amén, hermana, si no vemos a ti mismo en el cielo, hermana, toda la seguridad. Amén, amén, bendito sea el Señor, bendiciones. Feliz Navidad, hermana. Chao, chao. Chao, chao.